¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Tenemos un montón para hablar porque San Lorenzo mañana se estará jugando la clasificación que a esta hora así está la tabla, así está la cuestión de la fase de grupos. Hagan ustedes sus estadísticas, sus posibilidades, pero antes que todo esto, antes que la posibilidad concreta de que San Lorenzo pueda pasar de fase, pasar a octavos de final, con lo que significaría deportivamente primero, porque primero somos hinchas y después también económicamente, vamos a estar hablando de lo que viene sucediendo también en Palmeiras, porque nos da de manera directa, estuve buscando, estuve analizando a ver cómo sale mañana, porque ya Palmeiras convocó como más de 30.000 personas que sacaron entradas para despedir a Hendrik, así que me resultaría raro que no termine jugando el jugador que fue comprado por el Real Madrid, pero vamos a hablar también de lo nuestro, ¿sí? Caso Perrito Barrios, que ayer firmó su contrato hasta 2026 por dos años, renueva pero sigue, es una gran pregunta que tengo para hacer también con el tema Luján, también con el tema Tonda Rández, que distinto tiene una recuperación todavía por delante que ahora vamos a estar hablando, y lo mismo el caso Graida, si, te voy a estar comentando novedades en este video de lo que fue sucediendo en las últimas horas, y también la sanción con Mebol, como ven, tenemos un montón de temas para hablar, les agradezco amigos si se suscriben al canal, es completamente gratis, están completamente locos porque hemos superado los 27.800 suscriptores, se me pone la piel de cuervo, sigue el decir, esa cifra, les agradezco a todos, a todos los saludos en el día de ayer por mi cumpleaños, todavía me quedan contestar algunos mensajes, pero les agradezco de corazón por acordarse, por mandar un saludo, la verdad que significa un montón, hasta me mandaron por mercado pago, les quiero agradecer profundamente a todos los que, nada, se acordaron de mi cumpleaños, y que sé que soy una compañía para un montón de ustedes, todos los días, si, porque acá subimos videos todos los días, por eso te pido si, dejas un me gusta, que me ayuda justamente a poder hacer esto, y como siempre, mañana juegas San Lorenzo contra Palmeiras, te recomiendo Onexbet, que es la mejor casa de apuestas, tenés un bono de hasta 150.000 pesos con tu primer depósito, utilizando el código promocional que es San Lorencismo, si, es el mejor que vas a encontrar, porque te da otros extras por el tiempo que está en el canal, así que por eso, San Lorencismo, así como suena, así como llevamos en el corazón nosotros a San Lorenzo, con San Lorencismo, y ya podés utilizar esta página con tu primer depósito. Me meto, si, porque como te dije en la introducción, tenemos mucho para hablar. ¿Por qué puse a Abel Ferreira en la introducción? Si no es el técnico de San Lorenzo, si, ojalá algún día lo fuera, pero claro, allá en Brasil, a ver, primero que están colapsados de partidos, y segundo, mañana es la despedida de Hendrik, si, se despide de Palmeiras, de hecho, hay estrella de Brasil que van a ir a ver este partido contra San Lorenzo, justamente por la despedida de Hendrik, por lo tanto, me resultaría extraño, de hecho, estuve viendo las redes del Palmeiras que le estaban rogando a Abel Ferreira que termine jugando Hendrik contra San Lorenzo, así que veremos si termina jugando o no. Para mí, seguramente que si no va de entrada, algunos minutos va a terminar sumando para despedirse, y después ya ser nuevo refuerzo de Real Madrid, porque el partido contra San Lorenzo es el último, pero por lo que pudimos escuchar, que te mostré recién, por eso lo puse, habría una rotación y probar jugadores por parte del Palmeiras, un Palmeiras que ya está completamente desentendido, completamente clasificado, tiene una diferencia de más nueve, tiene trece puntos, algo clave para el día de mañana es que, sea como sea que vaya el partido, nunca den por muerto al Palmeiras, porque es un equipo que, en un minuto, como todo equipo brasilero, como nos pasó con San Pablo el año pasado, o como nos ha pasado con otros, no tenés que dar por muerto nunca. Mañana San Lorenzo, más allá de que jueguen titulares o suplentes, ahí te estoy dejando lo que medios brasileros, no yo, dicen que va a poner a Abel Ferreira y esto que pude averiguar, no lo den por muerto porque, lamentablemente, tienen ráfagas en las cuales te pueden empatar, y de hecho, independiente del Valle, iba ganando 2-0 y terminó ganando 3-2. Así que, San Lorenzo con casi todo confirmado, hoy se entrenó a las 9 de la mañana, después ya va a estar partiendo rumbo a Brasil, seguramente no va a haber ningún tipo de cambio, solamente saber que Chila Gómez se terminó lesionando y va a terminar viajando López Caleniuk y Mateo Clemente, además del arquero titular que va a ser Facundo Altamirano, Giai por derecha, luego en esta línea 5 que va a estar con Romania, Luján y también Gastón Campi. Tengo que hablar de este sector ahora, porque me parece que están haciendo las cosas mal. Por izquierda, Malcom Braida, seguramente jugando su último partido de San Lorenzo, en un ratito te cuento por qué. En el mediocampo, Remedy con Irala. Y arriba, Lady Zamón, para mí mañana va a ser muy importante el trabajo que pueda hacer Lady Zamón, no solamente en ataque, sino también ayudando en la entrega junto con Giai. Por izquierda, Cuello, y de número 9 estará Adam Vareiro. El Perrito Barrios renovó su contrato, pero ni siquiera viaja por el límite amarilla. Sí, recuerden que llegó a las 3 y no puede estar en este partido, así que se suma junto con el Chila Gómez a los que no terminan viajando. Vamos con lo que pasó con la Comebol. San Lorenzo fue sancionado por la hincha, no es socia, por los gestos racistas que tuvo. Me gustaría que la Comebol también tome cartas en todos los asuntos. Y me refiero también a, por ejemplo, el caso Bolaños, que ahora tiene que estar comentando qué es lo que viene sucediendo. Pero San Lorenzo se podía haber afrontado a una multa de 400.000 dólares. Eso fue lo que me dijeron y lograron bajarla a 120.000 dólares. Bueno, por partido ganado te garpan 330.000 dólares. Ganamos dos, que fue contra Independiente de Valle y Local, contra Liverpool de Uruguay. Así que, bueno, lo sacarán de ahí los 120.000 dólares que esta persona terminó haciendo. Y después, bueno, todas otras multas que tenés que hacer antes de los partidos, campañas contra la discriminación y todo lo demás. Ahora, bien, hablando de la Comebol y de esto que hablamos la semana pasada, de que hay un jugador de Independiente de Valle que aparentemente se llama Bolaños, bueno, Alexander Bolaños, no sé cómo viene la mano y en realidad se llama Romario. Bueno, a ver, ¿a dónde apuntan todos los cañones ahora? Bueno, primero que la Comebol abrió de oficio una investigación. ¿Por qué? Porque en su competencia jugó un chabón que aparentemente no se llamaba de esa manera, sino que se terminaba llamando de otra. ¿Sí? Eso es bastante grave. El tema es que lo que manejan también en los medios ecuatorianos es que como con San Lorenzo solamente firmó planilla y entiendo que contra Liverpool jugó, bueno, le darían los puntos a Liverpool. Bueno, eso no nos conviene para nada, ¿sí? Pero todos los cañones están apuntados a que la sanción iría contra el jugador que no podría jugar de seis meses a cinco años en ningún torneo, ¿sí? Para que Independiente de Valle sea sancionado, van a tener que demostrar que el club estaba enterado fehacientemente de esto porque solamente había acusaciones y, de hecho, Independiente de Valle en abril sacó comunicados diciendo a la federación que, bueno, estaban buscando a ver el nombre del jugador. Bueno, salvo que haya habido conocimiento y que lo hayan utilizado sabiendo eso, cosa que es muy improbable que pase, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Hay antecedentes que, la verdad, igual la Comebol es más reticente a dar puntos y a cambiar toda una competencia y sacar puntos, pero bueno, puede terminar pasando. Así que, bueno, ese sería el único motivo. Por ahora no hay novedades. Imaginaba que a esta hora ya podría haber novedades por parte de la Comebol. No las hay, pero atentos porque también puede perjudicar a San Lorenzo en todo caso. Ahora, si jugó contra Liverpool de Uruguay y firmó planilla en el partido contra San Lorenzo, es decir, estuvo a disposición en el partido contra nosotros, que nos terminaron ganando, que terminó con la despedida de Rubén Darío Insúa, y bueno, también correspondería que nos dé los puntos a nosotros. Como te digo, todo apunta a que por ahora lo más probable que pase es que termine solamente en una sanción individual para el jugador por su plantación de identidad, porque además estuvo 10 años anteriormente jugando en otros clubes con ese nombre. Vamos con las renovaciones. Vamos punto por punto, rápido, porque es un video informativo. Estamos en la previa de lo que va a ser el partido quizás más importante hasta ahora del año para San Lorenzo. Lo fue el de Independiente del Valle, lo ganamos. Lo fue el de Liverpool de Uruguay, lo ganamos. Y mañana nos vamos a enfrentar a una muy, pero muy brava y con un montón de gente del otro lado. A los que van a Brasil, cuídense. Cuídense lo de mi comunidad que están viendo este video y por ahí están por salir para Brasil para ver el partido. Bueno, por favor, a cuidarse mucho. Uno por uno. A ver, Jeremia James se va a ir cedido a Riestra. En principio sería por un año, pero habría alguna chance de que esté todo el 2025 en Riestra. Sumó 93 minutos en el año solamente con el Gallego Insúa. Romagnoli no lo terminó utilizando. Ahora se va James, se va el carnicero Hernández. ¿Y quién es su planta, Kambi? Porque además, sí, Kambi metió el gol el otro día contra el Liverpool de Uruguay. Ahí todo bien, pero no es que es el mejor defensor que podés tener. A ver, San Lorenzo se quedaría sin un reemplazo. El Tonga Hernández, me dicen que está muy cerca la renovación. Hubo contactos, se avanzó y estaría muy cerquita ya de estampar la firma, como lo hizo ayer el perrito Barrios por dos años. Pero tiene hasta octubre todavía para recuperarse. Entonces, te quedarías solamente con Kambi y después, no sé, ¿qué van a poner a Celaya? Se va a ir el carnicero Hernández, que la verdad, poco puedo decir porque poco jugó. Se va Jeremia James, que para mí cuando salió fue uno de los mejores proyectos que teníamos. Después tuvo la lesión. ¿Y qué va a pasar? Va a terminar jugando Celaya. Porque la verdad que desconozco quién más puede terminar jugando en ese lugar. Vas a tener que ir al mercado de pases a buscar otro central dando a estos. Bueno, si vas a buscar mejor calidad y algo de jerarquía, bienvenido sea. Por las inhibiciones, la verdad, lo dudo bastante. Siguiendo con esto, otro de los nombres que da mucha polémica, menos que Braida, pero es Luján. Sí que hubo un acercamiento, claro, sí, se está por terminar lo que es ya la fase regular del torneo. Se va a cortar, se viene la Copa América y Macherano ya hizo la cita formal y Luján termina estando. ¿Pero qué necesita Luján para poder ir? A ver si adivinan ustedes en los comentarios. Sí, necesita la firma de San Lorenzo. Todo jugador que esté en conflicto por su renovación, gracias Boca, porque esto viene por Valentini, y no va a jugar los Juegos Olímpicos, ¿sí? Así que esto aceleró bastante. No me gusta decir esto. Me gustaría decir que Luján está renovando por motus propios porque San Lorenzo fue su casa. Estoy seguro que los vaciadores le han dejado seguramente totalmente desfasado su contrato. No tengo dudas de eso, ni con Braida, ni con Luján, ni con ninguno, ¿sí? Pero hoy la actualidad es, entiendo, o espero que otra. Bueno, Luján en las próximas horas, en los próximos días, estaría estampando la firma, también para que le permitan ir, y bueno, se llegaría a una especie de entendimiento. Pero esperá porque yo te dije antes, ¿sí? Renuevan, pero siguen. Aplica para el Perrito Barrios, aplica para Luján. Y el otro, el otro caso, que es el que más venimos hablando, el que más venimos hablando, de Toma Hernández, ya te dije que hubo contactos formales en las últimas horas, y probablemente renueve, pero se va a recuperar recién por octubre o noviembre. Es el caso de Balcon Braida. Sí que hay una reunión definitiva. Se va a terminar absolutamente cualquier tipo de especulación. ¿Por qué? Porque se va a sentar Braida, se va a sentar el representante, y van a definir si aceptan la oferta de San Lorenzo. Ya ves mi cara, me parece que eso no corre. Ojalá que sí, ojalá que Braida renueve por dos años con San Lorenzo cuando fue de lo mejorcito y lo hemos recontra-revalorizado. La otra chance es que se corrió en un momento la bola, hace dos o tres semanas, bueno, estaba esa chance muy latente de que termine renovando, pero con promesa de venta, que también la veo complicada, o que, como lo dijo él, salió a hablar por algo. Cuando sale a hablar ya es porque hay casi una decisión tomada de atenerse a las consecuencias del club. ¿Cuáles serían? Quedar colgado a partir del 1 de junio. Los únicos que corren riesgo a esta hora de eso son Luján, que todavía no estampó la firma, pero entiendo que la va a estampar para no quedar colgado, para ir a los Juegos Olímpicos, y Malcom Braida, que a esta hora tiene todos los números, tiene todos los boletos para quedar colgado, salvo que San Lorenzo decida utilizarlo en algún partido que queda. Sarmiento de Junín, después tenés el partido por Copa Argentina contra Chacarita, y después cerrás contra Unión, entiendo que el fin de semana del 15 de junio. Ahora, me remito a las pruebas, contra Lanús terminó jugando Elías Baez, y salvo por el gol que lo terminan anticipando, la verdad que lo hizo bien. Así que, si Braida se va a ir, bueno, terminará entrenando a contraturno, salvo que llegue una oferta. Mercado de Pases de Argentina abre el 1 de junio, Mercado de Pases de Europa abre el 1 de julio, y si no llega ninguna oferta, se quedará a contraturno, corriendo tranquilo, no sé si haciendo algo con el pasto, no sé si por ahí necesitamos algo de eso, veremos qué se necesita. Lamentable, ¿no? Porque es un jugador que recontra, revalorizamos. Bueno, también le echa la culpa a los anteriores, pero se le viene ofreciendo ser el segundo mejor pago del plantel, ¿sí? De hace tiempo te lo vengo diciendo, y quedaría junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Siete meses haciendo esto. Para mí ya tiene una oferta de arriba de la mesa, veremos si termina convenciendo o no a Sal Lorenzo, y seguramente de lo que terminemos hablando, si esto se termina confirmando y no termina renovando, es de a cuánto, o por lo menos, qué valor le pone Sal Lorenzo a Braida, que lo pone contra las cuerdas, porque vos le echás la culpa a los anteriores, pero en realidad ahora estás poniendo a Sal Lorenzo ahí contra las cuerdas, y decir, me voy, yo no juego, me voy, no renuevo, así que hacé lo que quieras, y sabés que eso para cualquier club que te quiera, le va a bajar el valor, y bueno, terminás perjudicando al club que te terminó, te terminó obviamente revalorizando, y además el quilombo que vamos a tener con Instituto por el 50% del pase, bueno, eso será cuestión para un video del futuro, así que, así está cada renovación, no implica que todos los jugadores que renueven se terminen quedando, obviamente que Perrito Barrio renovó, llega una oferta como hubo sondeos el torneo pasado, creo que estaba más valorizado el torneo pasado, se puede ir, lo mismo Luján, lo mismo cualquiera, sí, el hecho de que renueven no hace a que se vayan a quedar, sí, por lo menos, bueno, ya, tenés la tranquilidad de que te renovaron por un tiempo, pero, se pueden terminar yendo tranquila, tranquilamente, así que, esta es un poco la actualidad de San Lorenzo, mañana tenemos un partido completamente clave, a la espera de lo que va a ser esta reunión entre Braida y su representante, y la contestación a San Lorenzo, que para mí ya, es asunto aliquidado, ojalá, ojalá, esté completamente equivocado, bueno, vamos a Lorenzo mañana con absolutamente todo, la línea, la línea de 5 esperemos que termine funcionando, hay que estar concentrado los 90 minutos, no podemos dar por regalado absolutamente nada, y, bueno, ojalá, ojalá, mañana, en el postpartido, terminemos con una sonrisa de oreja a oreja, si te gustó este vídeo, te pido, si dejas un me gusta, suscríbete, que es totalmente gratis, y te leo en los comentarios, ¿te gusta el equipo? ¿qué pensás de la situación de Braida? ¿qué pensás de la situación de James? ¿coincidís conmigo que es, medio peligroso, dar a, el Tarnicero Hernández, a James, teniendo a Hernández lesionado, y solamente teniendo a Campi en esa posición, bueno, te leo en los comentarios, y nos vemos mañana, ¿sí? luego del partido contra, contra el Palmeiras, que ya, estoy empezando a sudar, hasta la próxima.